porque ya vieron lo que le gritaron a Guauhtémoc Blanco no lo cansé a ver ese curta que quería checar Rafa a ver ponte ese porque se ve que va a estar bueno le gritan en plena entrevista ponte a trabajar cabrón ahí les va ahí les va familia gente hermanos gente que realmente necesita también jóvenes que se van por camino te digo que es por la delincuencia realizada debemos perdón pues ahí está como le gritan a Guauhtémoc Blanco ponte a trabajar cabrón pues ahí está y si póngase a trabajar gobernador de Morelos no se haga pedazos como es mi estimado Kike es bueno si chambeara como medio jugaba en el América nada más que quedaba madrazos era el único problema pues otro gallo nos cantaría con ese señor que tuvo mucha capacidad creo yo gran futbolista pero que no la despegó por la propia mentalidad desgraciadamente así le gritan a Guauhtémoc y aunque haya sido muy bien apoyado por el presidente de la república que también hay que entender el presidente porque los apoya hay que ponerle un poco más de contexto a esa situación en donde lo que no está buscando son rencillas el presidente no lo ve con situaciones muy estomacales o de hígado pues no es la misma percepción de lo que tiene la gente y pues hay veces que la lluvia de realidad a algunos personajes les pone esa cara y pues no es para mí mi estimado Rafa pero así es la vida lo que sí hay que decir es de que Morelos sí está mejor que cuando estaba con Graco Ramírez eso sí pero Graco no sí pero creo que sí ha quedado a deber Guauhtémoc Blanco esa es una realidad también entonces pues no es no es de extrañarse que le griten a Guauhtémoc Blanco órale cabrón póngase a trabajar bueno pues vámonos con más con más temas mi estimado Kike por cierto aquí estaba viendo aquí tenía el video de de este de cabeza de vaca porque ayer ya no lo tocamos pero el de cabeza de vaca no sé si lo viste de de que quiere ser bueno que va a ser este asesor de de lo que es seguridad con el frente amplio y hoy el presidente déjame pasar primero este y hoy el presidente pues obviamente se pitorrió de cabeza de vaca ay este no era bueno ahorita lo pongo porque si tengo si tengo el video de de cabeza de vaca ya estoy poniendo aquí el de Álvaro Delgado y País Varela que también se la botanean ¿no? pero bueno déjame ponerle primero lo del presidente en lo que ahorita saludos a todos gracias por ser parte de la familia Hqueca suscríbete y activa tus notificaciones para que no te pierdas nada del material que se hace en este canal es muy fácil te explico cómo en el buscador de youtube coloca la palabra Hqueca H-Q-E-C-A da enter para que se realice la búsqueda te aparecerá el logo del canal y un botón donde tienes que dar click el que dice suscríbete da click en el botón listo te aparece la notificación ya estás suscrito ese botón cambia y ahora trae una campanita y dice suscrito da click nuevamente ahí te aparecerá una sección de notificaciones da click en donde dice todas listo te llega la notificación tu botón dice suscrito y la campana ya aparece rellena ya tienes todas las notificaciones activadas gracias